¡Eres cantante! Demuestra de qué estás hecho y ven a participar a Puerto Rico Gana. Envía la palabra como canto al 787-235-6749 y participa para darte a conocer. Bueno, mis amigos, estamos en los cuartos de final por 10.000 dólares. Arely, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Estás estudiando? Sí. Ya este lunes es el turno último de ustedes. La que tenga más preguntas acertadas, se queda. Y la otra, gracias por participar. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Si te lo ganas. Si te lo ganas, obviamente. Quiero emprender en un negocio, pero la verdad del caso es que de noviembre acá la lista ha aumentado tantas cosas que uno tiene que hacer. ¿Verdad? ¿Qué quiere hacer el negocio? ¿Tú me hubieras dicho? De artesanía. Es mi marca de artesanías de artículos en cuero. Todavía no está registrado, no te lo puedo decir. Ah, pero no lo digas. Pero cuando esté, vengo. Vengo a visitarlo. Muy bien, muy bien. Cuando esté, ganes o no ganes, vienes y te ayudamos para la promoción. ¿Está bien? Claro, gracias. Muy bien. Y por aquí tengo a Mayra. Mayra, buenas noches. Buenas noches, Alex. ¿Tú eres de qué pueblo? Juncos. ¿De Juncos? Sí. ¿Y tú trabajas? ¿Qué estás haciendo? Trabajo. Ok. Y esos 10.000 dólares, si tú te los ganaras, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Ponerme al día muchas cosas. ¿Pagar las deudas? Pagar las deudas y ponerme al día en mi patio que está atrás de María. ¿El patio? Sí. ¿Cómo que está atrás? Tengo una cuerda. Estoy atrás. Hay que darle mantenimiento. Sí. Y coger la tarjeta de crédito y picarla y... No, así. Ay, la tarjeta de crédito. Mira, Mayra, en realidad vamos a comenzar. Primera pregunta para las dos. Por los 10.000 dólares, señoras y señores, primera pregunta. ¿Cómo se llama el palillo con el cual un director dirige la orquesta? A. Batuta. B. Chopstick. Mayra. Batuta. Batuta. Eso es correcto. Punto para Mayra. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué equipo se retiró del fútbol Pelé? A. Santos. B. Cosmos de Nueva York. Arelis. Cosmos de Nueva York. Punto correcto para Arelis. Muy bien. Próxima pregunta. Juegue en su casa. A ver si se sabe todo esto. Juegue con sus hijos. Pásenla bien en familia. Este es para usted, señora, que está en su casa allá. En la sala. Ahí. Señora, ¿con qué nombre es conocido el cantante Juan Luis Lodoño Arias? Mayra. Maluma. Eso es correcto. Punto. Maluma. Maluma. Ok. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Guayana francesa? A. Maná. B. Cayena. Arelis. Cayena. Correcto. Cayena. La capital de Guayana francesa, Cayena. Próxima pregunta. Además de pecho, espalda y crawl. ¿Cuál es el otro estilo de natación que se nada habitualmente? Mayra. Mariposa. Correcto. Mariposa. Muy bien. Próxima pregunta. Según la película de Disney, ¿qué animal le comió la mano al capitán Garfio? A. Cocodrilo. Arelis. Cocodrilo. Correcto. Cocodrilo. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama a los pequeños crustáceos de los que se alimentan las ballenas barbadas? A. Krill. B. Camarones. Arelis. Camarones. No. Es Krill. Significa que Mayra, te toca a ti solita ahora. Este es para ti, Mayra. Mayra, ¿con qué nombre se conoce la tecla que tiene impresa una flecha apuntando hacia arriba? A. Shift. B. Tap. A. Shift. Correcto. A. Shift. Muy bien. Ambas. Próxima pregunta. ¿Quién es el villano en la película Nightmare on the Street? A. Freddy Krueger. A. Freddy Krueger. Eso es correcto. Muy bien. Seguimos. Próxima pregunta. A partir del fermentado, ¿de qué fruta se hace la sidra? Arelis. Manzana. Manzana. Correcto. Por lo rico ganar. Chicas, continuamos el lunes. Sigan estudiando. Ya el lunes es la una de ustedes, dos, se queda. ¿Está bien? Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. No se vea nadie. Este Puerto Rico gana. Mira, Tatín, uno de mis segmentos favoritos es Super Talento. Y este sábado, mañana, son las audiciones. Así que trae a tu niño de 8 a 16 años. Mañana las audiciones de 10 a 4. No te lo pierdas. Ya volvemos. No te lo pierdas.